Muy buenas amigos y amigas de Portal Pez. Pues mira, en esta ocasión os traigo un sistema hidropónico para tener tus propias lechugas, tus propios vegetales en tu propia casa. Sí, sí, como lo oyes, tu propio huerto hidropónico en tu propia casa. Y fijaros, es que es muy sencillo y mirad qué belleza de lechugas. En esta ocasión he plantado tres diferentes tipos de lechugas, pero esto no es lo importante. Al final lo importante es que tú puedes seleccionar prácticamente cualquier tipo de lechuga. Y en un espacio muy reducido, fijaros que yo lo tengo en un balcón, justo en un rinconcito del balcón, que no ocupa nada y es una maravilla. Y nada, si os fijáis, simplemente es una bomba que coge el agua de un recipiente de unos 30-40 litros. No os preocupéis que os pasaré los detalles del recipiente. Y lo lleva a través de ese tubo, lo lleva hasta la zona de arriba, la zona de arriba, y luego cae por ese tubo, ¿no? Tiene como tres plantas, tira el agua a la zona de arriba y poco a poco van bajando por todas las tuberías, hasta que llega por un tubo de desagüe y vuelve otra vez al recipiente. Sí, entonces ya os fijáis, ¿no? Simplemente aquí es donde hago luego la mezcla de los diferentes minerales, que ahora enseguida os voy a hacer un vídeo. Y básicamente he hecho una toma de corriente en el balcón y he enchufado las dos bombas. Tengo también otra bomba para mantener la oxigenación del agua lo mayor posible. Y luego, si os fijáis, esto se va encendiendo intermitentemente. Así que, nada, es súper sencillo. Bueno, a ver, tiene un poco de dificultad, pero con el montaje, sobre todo, y luego que, si os fijáis, está todo lleno como de cinta especial, cinta de papel aluminio, ¿vale? Para proteger de que no haya algas, ¿vale? Y si os fijáis, en esta ocasión, mira, son 108 agujeros, ¿vale? Podríais plantar 108 diferentes vegetales, pero yo estoy dejando una separación para darles espacio para que crezcan bien, ¿vale? Porque, si no, pues bueno, ya sabéis, se pueden tapar el sol unas a otras, ¿vale? Y, nada, que es una maravilla. Fijaos que yo estoy en la zona del País Vasco, que no es que el sol suela aparecer mucho, pero sí que lo hace, y con la cantidad que aparece el sol, miraros qué maravilla de belleza que tienen estas plantas, ¿eh? Fijaros que solo tienen, pues estamos a día 20, solo tienen unas plantas el 1 de septiembre y estamos a 24 de septiembre, solo tienen 24 días, ¿vale? Se estima que una lechuga, por ejemplo, normal y corriente, puede durar en crecer hasta 3 meses en tierra, y aquí, sin embargo, en un mes y medio están listas, o sea, que a estas le quedarían, pues estamos a 24, le quedarían unos 20 días más, y en un mes y medio estarían ya listas y preparadas. Fijáis, ¿no?, que lo tengo en un pequeño rincón tinto del balcón. Bueno, aquí os voy a mostrar un poco lo que necesitamos, ¿no? Al final necesitamos un pH down, ¿vale? Que es para bajar el pH, porque necesitamos en la hidroponía que esté por debajo de 6 de pH. Y luego aquí tenemos tres botellas donde hemos mezclado los diferentes minerales que necesitan las plantas, ¿vale? Os fijáis que ahí, os tengo preparados ahí los diferentes paquetes. Cada paquete iría vertido dentro de una botella diferente y simplemente mover hasta que se disuelva. Y antes de echar, se echan 40 mililitros cada vez, hay que utilizar un medidor, que ahora enseguida os sacaré un vídeo del medidor. Y básicamente lo que hacemos es bajar primero el pH y luego echar los diferentes contenidos de cada botella. Y aquí luego tenemos el jabón potásico y el aceite de neem, indispensable para que no vengan los bichos, los diferentes bichos, y se coman nuestras lechugas. Preferimos comérnoslas nosotros. Así que simplemente hacemos una pequeña mezcla en un bote, ¿vale? Ahora os saco vídeo del bote, ahí tenéis el bote, y simplemente echamos una pequeña cantidad, las instrucciones las pone en el bote, y echamos el flix-flix este encima de los diferentes vegetales. Y no os preocupéis porque es biodegradable y no es ningún tipo de veneno. Simplemente ahuyenta los bichos y no nos va a hacer ningún daño a nosotros. No es tóxico. Bueno, pues aquí os voy a explicar un poco cómo va el tema de la medición del pH y qué tenemos que hacer exactamente. Entonces, básicamente, mira, yo ahora mismo estoy haciendo una medición primero... Ah, perdón, del pH y de las sales, ¿vale? Ahora mismo estoy midiendo las sales. Entonces, veo que están por encima de 500, con lo cual están correctas, ¿vale? Siempre tenemos que asegurarnos de que esté por encima de 500. No mucho, no excesivamente, ¿vale? Pero por encima de 500. Luego, lo que nos interesa es medir también el pH, ¿vale? Si os dais cuenta ahí ahora mismo, está en 6,45, ¿vale? Habría que bajarlo un poquito porque es conveniente que esté en 6 o incluso un poquito menos de 6, ¿vale? Así que lo que voy a hacer ahora mismo es primero voy a llenar de agua porque veo que está... El bidón está un poquito bajo, ¿vale? Para que luego pueda echar las diferentes sales y echar también las diferentes... Bueno, echarle el bajador de pH, ¿vale? Entonces, ahora os explico exactamente cómo iría. Entonces, primero, fijaros, ¿vale? Que está ya un poco... Fijaros la raya, ¿vale? Es conveniente hacer un llenado antes de hacer nada, ¿vale? Porque si no, pues nos podemos quedar sin agua y la bomba se puede ver perjudicada, ¿vale? Entonces, hay que asegurarnos de que hay suficiente agua. Entonces, hacemos la medición. Si vemos que está por... El pH está por 6 o así, perfecto. Pero si no, pues hay que bajarlo. Entonces, primero vamos a llenar. Yo, para el llenado del agua, utilizo un equipo de osmosis, ¿vale? Que me ha costado súper económico. He pedido a través de Amazon. No os preocupéis que os voy a dar todos los enlaces que necesitéis. Y nada, básicamente lleno la jardinera. Es una jardinera de 12 litros. La lleno con 12 litros de agua de osmosis, ¿vale? Es un agua que es bastante ácida. Entonces, lleno de agua, ya llenado de agua el depósito. Hago una medición. Me aseguro de que, oye, pues, ¿cómo está el pH? Veo que está por 6.43. Voy a proceder a bajarlo un poquito y para ello utilizo el producto pH Down. Y ahora veis, simplemente he hecho unas gotitas directamente en el agua, ¿vale? Hay que tener cuidado, ¿vale? Porque es un pH que... O sea, es un ácido. Entonces, tener mucho cuidado de cómo lo manejáis, ¿vale? No sea que os caiga y os queméis. Entonces, nada, básicamente, ya veis que he echado unas gotitas y procedo a hacer la medición. Fijaros que está por 2.50. Ha pegado un bajón bastante importante. Pero no os preocupéis que las raíces ni las plantas van a sufrir ningún daño, ¿vale? Luego se va a estabilizar, además, el pH. Tardará un ratito en estabilizarse. Ya veréis. Fijaros que las sales han bajado también un poquito, ¿vale? Esto es porque también se come la dureza de carbonatos. Y, nada, ya os fijáis, ¿no? Mira, ya ha subido un poquito más el pH, ¿vale? Poco a poco se va a estabilizar. En un rato seguramente lo tendremos por 5 y pico y se mantendrá ahí un tiempecillo. 5 y pico, 6, o así aproximadamente, ¿vale? Esto, de verdad, lo hago bajo de buen cubero, ¿vale? Ojo de buen cubero es simplemente... Que lo hago bajo, ¿vale? No tengo ningún medidor. Simplemente he hecho unas gotitas, hago las mediciones y más o menos veo que este se mantiene ahí. Y, nada, las plantas van perfectamente y no sufren ningún daño. Aquí solo comentaros que hay como dos diferentes sistemas, ¿no? Uno es el de la torre de 4 y luego estaría la torre de 3. Pues, bueno, diferencias ya. Esto para gustos y... Yo lo que puedo decir aquí es que quizá, quizá sea más interesante repartirlo en 4 por tema de que va a ser un poco más alta y le va a llegar mejor la luz, ¿vale? No va a estar todo como tan concentrado. Entonces, este además, el de 4, viene con un temporizador, ¿vale? Pero, bueno, el que yo compré en su día porque no había el de 4, compré el de 3 torres, ¿vale? O sea, perdón, la torre de 3, de 3 baldas. Entonces, esta en concreto, a mí me gusta porque es independiente y quizá tú tengas algún sistema porque esto se podría poner estratégicamente alrededor del balcón o de unas baldas que tú ya tengas, ¿vale? Entonces, lo puedes poner en cualquier otro lugar, ¿vale? Por eso es muy, muy interesante. Nada, esto es simplemente los componentes. Yo en su día hice el montaje, ¿vale? Simplemente seguir las instrucciones, ¿vale? En las instrucciones viene bastante detallado, o sea, que tampoco, no es complicado, es laborioso, pero no complicado, ¿vale? Entonces, es simplemente armarse de paciencia y montar poco a poco, ¿vale? Así que necesitarías quizá un martillo y aceite, vaselina, no aceite, sino vaselina para montar los tubos para que cuando unas los tubos pues quede, o sea, sea fácil de meter, sea más fácil de meter, ¿vale? Entonces, vaselina y un martillo de estos de plástico, ¿vale? Para no dañar el material. Yo en su día le puse la cinta de aluminio después de haberlo montado todo. Entonces, quizá, quizá sea más sencillo montarlo, poner la cinta antes de montar todo. No sé. Para ajustes los colores. Eso lo tendrás que decidir tú, ¿vale? Y nada, pues este sería un poco el dispositivo. Si veis aquí, simplemente es un tubito en la bomba, va a ir a este tubito, va a lanzar el agua hacia la torre más alta y luego, por efecto de la gravedad, va a ir caminando poco a poco por todo el recorrido y va a ir bajando a la segunda planta, va a hacer todo el recorrido, va a bajar a la tercera y por fin se va a ir al desagüe y va a volver el agua a su sitio, ¿vale? Entonces, aquí, como precauciones, es posible que se te pueda coger algún tipo de holgura o que se levante de alguna manera. Entonces, es muy importante que con bridas, con bridas, ates al tubo, a la bandeja donde esté para que quede lo más recta posible, ¿vale? Ya que si hay algún tipo de levantamiento, lo que puede ocurrir es que se salga el agua. Pero no te preocupes, que tiene fácil solución. Simplemente, pon las bridas, agarra bien los tubos a la propia estantería para que se queden todos lo más rectos posibles, ¿vale? Hazlo en todas las bandejas y listo, y no tendrás ningún tipo de problema. ¿Qué más cosas te puedo contar? Pues nada, básicamente, eso es todo. Simplemente, paciencia, ir montando. Luego, para pedir lo que es las plantas, pues yo tengo aquí un sitio cercano donde puedo pedir las diferentes plantas, ¿vale? Hay un poco de todo. Yo he empezado con lechugas, creo que es lo más interesante para principiantes, y yo ahora mismo ya estoy plantando pues otro tipo, voy a ir a por frutos, ¿vale? Pues como puedan ser, bueno, frutos no quería decir, pimientos, tomates, pues lo que ahora en este momento pues pueda crecer bien, ¿vale? Ten en cuenta que lo voy a tener en un balcón y aquí pronto empezará a hacer bastante frío y es probable que tenga que comprar algún tipo de plástico para hacer pues de invernadero, ¿no? Porque si no, pues bueno, con el frío, el frío va a limitar bastante el crecimiento. Pero bueno, confío en que el invernadero, el plástico que voy a comprar para hacer ahí como un mini invernadero, pues me ayude por lo menos a pasar este invierno y que sigan creciendo cuando, pues, oye, es que cuando tú veas tu propia cosecha y veas que las lechugas, la hoja de las lechugas que es como más gordita, que tiene un color, no sé, es que es otro tema, es otro mundo, ¿vale? Y estoy seguro el sabor, vamos, el sabor va a ser que vas a notar una diferencia pero abismal, una diferencia abismal, ¿vale? Pero nada, es que esto hasta que no lo experimentes pues no te lo puedo decir. Yo te podría describir que sabe muy bien pero hasta que tú no lo pruebes pues no me vas a creer. Así que nada, luego, ahora yo mismo, ahora mismo estoy plantando mis propias semillas, he cogido semillas y, bueno, me estoy armando de paciencia y a verlas crecer desde el principio, ¿vale? Que es como que te da más ilusión. Pero si quieres evitarte este paso pues simplemente encuentra algún comercio en el que te vendan la planta un poco más crecidita y listo, ¿vale? Yo las he comprado pues de este tamaño. Ahora mismo no tengo fotos pero bueno, las compré ya crecidas, ¿vale? Pues de este tamaño desde donde veis el número 5 aproximadamente de este tamaño, ¿vale? Así que pues tienes varias opciones. Venga, pues aquí sin más, ¿no? Unas fotos. Ahora os pasaré también como os decía todos los enlaces que podáis necesitar y cualquier duda pues no dudéis en preguntarme. Ya veis, ¿no? Que se puede poner en cualquier sitio, se puede poner en el balcón, en el sitio, en el jardín, en el jardín que queda chulísimo, en la oficina, también, bueno, lo puedes poner en cualquier sitio porque realmente no ocupa mucho y una vez que está lleno de plantas crecidas, vamos, hace hasta bonito y todo. Así que pues eso te cuento y bueno, fresas también voy a empezar a plantar ahora y la próxima pues me espero sacar lo que pasa es que esta vez voy a hacer como una prueba y voy a hacerlo en maceta, ¿vale? Lo que voy a hacer es poner una bomba una bomba y voy a llenar de agua y voy a poner otro tipo de minerales, ¿vale? que necesitan para crecer más, mejor las frutas, pimientos, tomates, ¿vale? Para coger ese crecimiento pues lo necesitan como otro tipo de o más cantidades de ciertos materiales, de ciertos minerales, ¿vale? Así que nada, pero eso lo dejamos para otro vídeo. Así que nada, espero que os haya gustado, no olvidéis pasaros por Portalpez si queréis hacer alguna consulta, ¿vale? En este vídeo también os voy a contestar, pero prefiero que paséis a Portalpez porque seguro que hay alguna persona, algún compañero de Portalpez o compañera que sabe que ha tenido ya sus experiencias y puede contarnos y darnos su experiencia. Así que pues nada, espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo.